A ver, si Balassi toca la puerta y quiere hacer su programa, la anota la verá mañana. No hay problema con eso, o sea, nosotros estamos acá, estamos. ¿Esto está bien? No, 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 no. ¿Es el Fernando? Es el Fernando, es el Fernando. ¿Es el Fernando? Sí. ¿Es el Fernando? Termina. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Termina muchas cosas adelante, está Armani, el arquero de River, como que van cambiando, reducido al partido. Gracias.